Buenos días a todos, este es un vídeo que he intentado hacer en muchos viajes, pero luego llega a casa y al final nunca lo he montado. Vamos de vuelta de la Copa del Mundo, donde Valerito ayer casi se sube otra vez al podio, sexta posición. Estamos en Múnich, volvemos a casa. Ah, cuéntanos algo, brother. A visitar a familia, con las canitas, eh. Aquí viene una vistura guapa, de las que les gusta. 200 kilómetros. Ahora con un cappuccino me cuentas algo más. Le van a salir ampollas en el culo. ¿Qué pasa con los que vamos a hacer? ¿Un cappuccino? ¿Za dos? ¿Dónde estás? ¿Cappuccino? Aquí, todos juntos? Sí, por favor. Valero, eso que tú tienes es mucho flow Agüita, torrente Para criar rana Me he quedado He echado la siesta en el avión ¿Y ahora qué viaje tienes? Pues me voy para Formigal Esta semana tenemos ¿Aterrizas en Valencia? Valencia, tengo el coche Hago Formigal, 400 kilómetros Y pasamos una semanita De cara a la próxima Copa del Mundo de Andorra Y el domingo para casa Después de la QH El sábado la QH Tú 200 kilómetros ni te despeinas, ¿no? No te quitan el sueño No, me hace ilusión Pero sé que me van a picar No, pero bueno, un fondo, tío Ahora tenemos tres semanas para poder meter un poquito de fondo Como no una mini pretemporada Pero un poquito de Enduras para todo el mes de julio Todavía quedan cinco Copas del Mundo Y un mes de julio cinco carreras seguidas Y el Mundial, ¿no? Y cuál es mejor El Mundial El día lo tienes en mente Seguid, ándole La última semana de Agosto Y después del Mundial, la última Copa del Mundo Valdisole, donde fue el año pasado el Mundial Y luego Dios dirá Habrá que hacer un calendario Para conseguir unos puntos Tenemos el clasificatorio olímpico Y bueno Para seguir sumando Para París 2024 Todo el team para chicas Pablo Y Íñigo se vendrá porque nos apunta todo Yo me apunta todo Pues seguro que solo nos lo pasamos bien Hacemos fotos de vez en cuando ¿Qué estás tomando hoy? Me hace un barquillo la cajita Se come No cuentas nada, ¿eh? ¿Tú también vas a Cuache, o qué? Yo también voy Con el equipo Ocle Y dejan entrar a niñas tan pequeñitas como tú En la Cuache Te pedirán el DNI Sí, hombre ¿Qué pasaporte? ¿Qué pasaporte? Que el Paya, que le pille el plano mejor Venga Tigre Nos vemos el jueves Chao Baja las escaleras Hasta luego Hasta luego Madrid, there we go Hola, soy Iño Tengo 25 años Guido el currículum Y bueno Creo que tengo las condiciones necesarias Para poder ganar el mundial del estado Así que seguir entrenando duro ¿Practicas mucho? ¿Cuántas horas al día practicas? No, no, tontería Martes, jueves De 10 a 11 Pero como soy muy tonto Me quedo también un poco más ¿Y tienes buenos profesores particulares? Sí Llego tarde a clase siempre Pero me perdonan ¿Sueles estar en el top 10 o en el podio? Buf Me cuesta arrancar Pero cuando arranco ya no me sigue nadie Tengo vueltas rápidas siempre Corta, corta ¿Cómo era? ¿Packing town? ¿Packin town? Estamos juntos ¿Y de la mano? ¿Packing town? ¿Dónde está el color? Por un momento Me estaba agarrando Y por un momento pensé que todavía se iba a buscar Ah, por la mano ¿No te habrás ido a buscar? Espetex, ¿no? Un bocadillo de peteto ¿No puedes actuar durante un rato como una persona normal? Hasta las 3 y luego todo el día Ya hace falta un Un running de esos que lleváis vosotros los pros Un estabilizador Un estabilizador Para que me estabilice un poco la vida Instituto de Mabilidad ¿Qué tal lo que hay? Un bombochorris El tú Miramos a la suerte El de 4 Yo curaría que eran 4 o 5 Sí, porque mira Es aparcamiento el 4 y el tipo también Saca uno de los dos Son todos parking Lo normal en estos casos Es hacer una fotito al coche Para saber dónde está aparcado Y el número de Del aparcamiento Pero al llegar Están apresurados Que no ha servido Esto es interesante Le salga en el vídeo, ¿eh? Venimos de la 4 Estamos en la 5 Pero igual es la 3 Yo estoy mirando las barras de la UB Las de cruz Las barras de cruz Pero... Pero... Ahí hay otro parque De la vez más grande ¿En serio? ¿En serio? Como que... Ahí está la UB Nooo... Nooo... ¡Ja, ja, ja! ¡Tonto Choga! Estoy alucinando ya El número de fin de semana Lo hemos quitado Floor 6 No, aquí el resto Estamos aquí en la fotero Guau, vaya vista O sea, ya se ve un chévere mar Ya ¿Eh? Siempre que a los hijos No se ve el mar ¿Sabes el truco de achinar los ojos? Se ve el mar Se ve el Camp Negre, tío Se ve el Camp Negre Pepe Pepe Un saludo De... De la sexta planta De Barajas De Madrid En la T2 Aquí los chavales Se achinas los ojos Nos ves, yo creo Cuando estés mirando el vello También tú achinas Y se ve el mar Igual no se encuentras en el coche Tú Desde allí Achinas los ojos Vale Cha, cha, ca Bien, que... Eta ¿Quieres que te contiene? Está bien Sobre, ¿cómo? Igual Tres A3, bro Es esta Joder Que sí, tío Creo que está ahí Joder, menos mal Nos acabamos de encontrar con el... De seguridad Y al mirar el ticket nos ha dicho que era en la verde Y que ya teniendo la verde Que empezásemos a buscar Y nada más entrar en la verde Planta 3 También nos ha dicho Que creía que no estaba de aquí para arriba Es que empezaba la cera Madre mía Cero, uno, dos, tres Ahí estamos Full Escucha, escucha Listen, my friends Y de aquí sí que se ve el mar seguro, chaval Tú achina los ojos, niño Niño, achina los ojos Ahora sí que sí Nos dejamos hacer la cabra Lo montamos en la furgo Y para Albelda de Iregua La Rioja Back home Chibili, chibili Tivemos una pequeña furgoneta Buena, bonita Que nos vaya y por de vuelta a casa Destino... Chibili, chibili Copacabana La chopera La chopera de Copacabana ¿Qué dices que tienen para niñigo? Las tijuanitas buenas Las tijuanitas Y como estamos preparando los campeonatos de España Tenemos atún Proteína buena Vamos Pradillito Ya estamos en La Rioja Cómo mola esto, eh Andar en mi discreta Para pasear Mira, un frontón Riojano De pelota a mano Opala Tío, un pueblo, eh Una de las canciones más escuchadas de momento Marta, ¿cuántas millones son? ¿Me han dicho que tenía vídeo? 10 millones 10 millones de dólares de Shakira Han sido Jennifer Estamos en casita ¿Recordáis la actuación conjunta que hicieron en la Super Bowl hace un par de años? Mira, 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 cosa más bonita Mira, cosa más bonita Muy buena idea actuar con ella Cuéntanos, Marta Bueno, es que directamente La peña Cuando entras y ves la peña Otro rollo Cuando la iluminan El fin de semana Ponen hola Como el coche que Cuando pasas mucho de la fuera de casa Y vuelves Ahí está el cartelito Venda Tegriaco Piqueño 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 Piqueño